Diego Mora Recuerdo bien el patio de tu casa Mi sitio favorito el fin de semana Con la luz apagada Para ver las estrellas hacia el sur Tu ropa era algo tan detestable No permitía que pudiera tocar Recostado en mi cama Me gustaba explorarte Hacia el sur Al sur Cuando me atrapa la melancolía Vuelven esos inolvidables días Tu eres algo para siempre Tu eres algo para siempre Vivíamos al top en nuestras vidas Dejando al mundo en franca rebeldía Tu eres algo para siempre Tu eres algo para siempre Para siempre Para siempre Para siempre Para siempre Tu ropa era algo tan detestable No permitía que pudiera tocar No permitía que pudiera tocar Tu eres algo para siempre Tu eres algo para siempre Tu eres algo para siempre Para siempre Para siempre Para siempre Para siempre Siempre